Buenas tardes, gracias por este contacto. Así es, efectivamente, me encuentro en la Clínica Internacional de Salud La Pradera, donde en horas de la mañana ha comenzado el ensayo clínico Soberana Plus Turín, a partir de los excelentes vínculos de colaboración científica entre el Instituto Finlay de Vacunas y el Hospital Amedeo di Savoia de Turín, Italia. Bueno, es un estudio multicéntrico exploratorio que pretende evaluar la reactogenicidad e inmunogenicidad de la vacuna cubana Soberana Plus en dos grupos de adultos procedentes de esta región italiana, en convalescientes leves o moderados de COVID-19 y también en personas sanas que ya han recibido el esquema completo de inmunización con alguna vacuna extranjera, dígase Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, entre otras. Es un estudio que se ha explicado acá ante medios nacionales y extranjeros en conferencia de prensa minutos antes del inicio del ensayo clínico, que pretende también ser un punto de intercambio entre ambas naciones, Cuba e Italia, en materia de colaboración científica. Aquí ya ha comenzado, hasta este momento todo ha marchado sin contratiempos, en este caso ya los adultos italianos, los voluntarios comprendidos entre 19 y 59 años de edad, han recibido su primera dosis con el cumplimiento de buenas prácticas clínicas y por supuesto con toda la atención se han observado las reacciones primeras a partir de esta dosis. Será una sola dosis, una sola dosis sintiomersal, y usted tendrá más detalles de todo cuanto acontecerá sobre este ensayo clínico y del seguimiento posterior en cada una de nuestras emisiones. Así despido este contacto. Buenas tardes.